El arranque de este curso de verano tan importante para todos los niños de todo el municipio. Agradecer por supuesto a los coordinadores y coordinadoras también de estos cursos, donde vamos a llegar a 30 colonias, donde tenemos más de 500 niños inscritos, y decirles que son 70 personas también entre jóvenes y jovencitas, que también están integrados y coordinados por el director de cultura, por Marco, haciendo equipo con Miguel, con el secretario del ayuntamiento, y con todo un gran equipo que tiene sobre todo la consigna de que este curso de verano sea lo más divertido para todos los niños y las niñas que están aquí presentes. Estamos arrancando el día de hoy aquí, en la tarde va a haber otros cursos de verano también, de esas 30 colonias, y decirles también a las colonias que todavía no se han inscrito que vamos a tener una segunda etapa, donde vamos a estar trabajando con aquellas colonias a las que no vamos a llegar en este momento. Desde la administración estamos viendo cómo nuestros niños y nuestras niñas estén atendidos en este verano, pero sobre todo le estamos apostando que con este curso sean felices, se sientan muy contentos, se diviertan, porque de verdad para nosotros es muy importante que ustedes puedan ser, sobre todo se sientan en entornos seguros, sean felices y aprovechen al máximo este curso. Nuevamente un aplauso muy fuerte para todos los niños y las niñas que están aquí presentes. ¡Vamos al arranque! ¿Vamos a hacer la actividad? ¿No está? ¿Sí? ¿Ya o pasamos primero el arranque del...? ¿El arranque? Muy bien. Pues arranquemos. ¿Va a comentar algo? Primero que nada agradecerle aquí a nuestra presidenta, a todo su equipo por tener en cuenta pues a los niños, a que se formen educativamente y pues también aquí a las que nos acompañan de nuestra colonia, gracias por formar parte de esto y pues ojalá que sea un proyecto que dure por siempre, ¿verdad? Este, y pues muchas gracias a nombre de todos los niños incidentes y pues chicos, a portarse bien, a divertirse y a aprender mucho, ¿sale? Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias por hacer el inicio aquí en esta colonia que es muy feliciada por el hecho de ser el primer curso de verano de Real de Minas. Estamos trabajando con una biblioteca de libros reciclados, lo que queremos hacer es que se haga más amplia, más bonita para que los niños lo tengan en uso todos los días, que no nada más esta semana de curso de verano y que la podamos proyectar para otras colonias que lo sigan haciendo y el uso de libros reciclados sirve para que todos los niños puedan tenerlo desde primero, segundo hasta secundaria. Eso es lo importante, que no son libros que aunque no sean maltrataditos, pero son libros y tenemos que enseñarles a que tengan el cuidado hacia ellos. Y agradecerles de verdad a todos los niños que se presentan hoy y a las mamás que confían en nosotros por tener una activación y que no nada más tenemos más, esperamos que sean más días para tener este proyecto que vamos. Gracias, muchas gracias. Queremos presentarles a los niños y a las niñas el fichero de actividades con el cual vamos a trabajar en este curso de verano. Son 80 actividades diferentes. Sé que en esta semana no vamos a alcanzar a trabajar todas estas fichas como están integradas en este fichero. Sin embargo, decirles que después de que termine el curso de verano, entonces vamos a tener oportunidad, Miriam y todo el equipo, presidenta del Comité de Barrio, decirles que vamos a tener la oportunidad de trabajar por las tardes en uno o dos días de la semana, ya nos vamos a poner de acuerdo, para que los niños siempre tengan una actividad importante aquí en este jardín, porque este jardín tiene que ser el entorno seguro para ustedes, el lugar donde ustedes vengan a divertirse, vengan a convivir, pero sobre todo vengan a ser comunidad. Aquí vamos a construir la paz entre todos y la paz empieza con la convivencia que debemos de tener con los niños, con las niñas, con las familias de nuestro municipio y empezamos por cada una de las colonias. ¿Les gusta este fichero? Mati, ¿ya viste este fichero? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Muy bien, pues aquí lo vamos a tener para que tú, maestra, tus coordinadores puedan trabajar con ustedes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Chicos, vamos a ponernos de pie, descídense, arriba, de pie. Vamos a contar otra vez una jugación que acabamos haciendo del uno al cuatro, empezamos con de pie. Ángela, uno, fuerte, dos, cuatro, 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 uno, dos, dos, tres, cuatro, tres, 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 tres. Bueno, amigos de Archivo Digital, con esto se da arranque a este curso de verano en tu colonia, veinte, veintidós, como parte de las actividades que está impulsando Téi Gutiérrez, alcaldesa del municipio de Villalbarense, aquí en esta colonia real de Minas. Son más de quinientos los alumnos que están participando en este curso de verano en tu colonia y pues con diversas actividades los chiquitines podrán disfrutar de este verano en su colonia. Amigos de Archivo Digital, nosotros continuamos con más información en Archivo Digital. Gracias. 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 Gracias.